¿Estás lista para un video triste, Elena? Sí. Pásame mis lágrimas artificiales, ¿no? ¿Dónde están? Ah, en el cajón. En mi cajón de maquillaje. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo. En el video de hoy les vamos a platicar que Elena y yo terminamos. Elena, ¿por qué te ríes? Como pueden ver, Elena está feliz. Es que Raúl es un actor. Yo estoy tristísimo con este árbol. El árbol decidimos, bueno, decidí yo tenerlo apagado y triste como están mis sentimientos ahorita. Mira, Raúl es un actor. Hemos decidido tener el árbol apagado porque ya no es Navidad. Hoy es como 3 de enero, ¿no? Es 3 de enero, sí. Hoy es 3 de enero y estamos aquí. Miren qué recuerdos de las Canarias. Gran foto, ¿eh? Qué viaje por allá, ¿no? Ya. Qué recuerdas. Pues bueno, estamos aquí porque en el video anterior al final los dejamos con un mensaje que era ya no sabemos qué grabar, no sabemos cómo platicarles que nuestra... No hemos sabido cómo decírselo. Ajá. Porque no es cosa de ayer, o sea, es cosa que ya hemos estado hablando y no ha sido una decisión de un día para otro, entonces nos ha costado un poquito. Pero como siempre se va a usar sinceridad y esta relación no va a ningún lado. No, si va a algún lado, Raúl. ¿A dónde? Si va. Si va. Como que no va a ningún lado. No, bueno, o sea, tenemos diferentes planes de vida, ¿no? Es lo que les queríamos platicar. Sí. ¿Te gusta ese término? Tristemente sí. A mí la verdad es que se me hace rarísimo tener que dar explicaciones de mi vida privada, o sea, tener que explicar como que ya una relación se acabó, o las razones, o lo que sea, porque siento que nunca lo he hecho, simplemente se ha tomado la decisión, sea cual sea la razón, es cosa de cada uno, o sea, de las dos personas involucradas, y se me hace rarísimo tener que explicarle a todos ustedes, bueno, a esta cámara, la razón, y pues muchos de mi familia, mis amigos, no lo saben, es cosa que yo no he querido contarle a nadie. Saludos. Y ahora, sí, saludos. Los extrañaré. Estaremos en contacto. No, a ver. ¿Raulito o qué? Mira, afuera de cámara hemos dicho que no nos vamos a separar, y ahora está diciendo, ¿los extrañaré? Pues los extrañaré, pues yo qué. Los extrañaré siendo novios. A ver, yo me involucro mucho con la gente. No, a ver, yo también. O sea, eso es un hecho, o sea, todos los que me extendieron la mano, los llevo en el corazón. Pero a ver. No, a mí eso, te juro que es lo que más me cuesta, eh. O sea, por ejemplo, Raúl, porque no tiene animales, pero si tuviera un perrito, te juro que despedirme de ese perrito. ¿Se te perdería el corazón? Sí, en plan, no podría. A mí me parte también. Este, ¿qué? O sea, lo mismo a la inversa, ¿no? No, 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 no. Ustedes saben. No, porque yo no tengo, no tengo. No, tú tienes un perro. No. Un perro que voy a extrañar mucho. A Tyler, seguro. A Tyler. A ver, vamos a ver. A ver, Raulito. Vamos a darle seriedad, seriedad, lena. Seriedad, que esto parece un chiste. A ver, yo por mi parte puedo decir que estoy acostumbrado a compartir mi vida, lo que pienso, lo que siento. Les puedo decir que en los últimos cinco años, seis, los que han visto todos mis videos, comparto el 90% de lo que pienso. Digo, por ahí me reservo algunas cosas, obviamente, cosas familiares y algunas cosas en las relaciones, no tanto. Entonces, para mí es como una más, ¿no? Para mí es rarísimo, la verdad. Comer una palomita más. O sea, es como que todo este tiempo, aparte de lo de que no hemos grabado y tal, tengo una presión, o sea, desde hace ya un mes o así, de, Dios, necesito decirlo porque si no lo digo, siento que no puedo seguir con mi vida, ¿sabes? O sea, de que siento esa presión de necesito ya soltarlo y no como que nos estamos alejando de ustedes sin darles ninguna explicación, como que Raulito ya no sube videos, Lena, ya no está subiendo nada con Raulito, como que mucha gente se lo empieza a esperar o bueno, también por el canal de Raul que ha subido cosas, títulos raros. Y videos sin sentido, que obviamente ustedes han notado en los comentarios los que son fieles como diciendo, ¿qué están haciendo? ¿De qué se trata esto? Y bueno, para completar la idea, yo les puedo decir que el platicarlo a la cámara a mí me funciona como de terapia, como de desahogarme, liberar presión, como lo dice Lena, porque yo por un lado podría decir como, vamos a fingir que no pasa nada, como que estamos felices, ja, 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 y vamos a seguir grabando, pero me siento falso. Sí, como falso, como que estás engañando a la gente. Como que lo estoy, exacto, como que lo estoy engañando y más cuando muchos de ustedes han estado siempre apoyando, ey, súper bien ustedes dos, wow, los quiero. Los sigo, los apoyo y todo, y yo de repente... Y pareja, y ya creo en el amor y cosas así, no. Me han hecho volver a creer en el amor. Sí. No, no dejen de creer en el amor. O sea, Raulito y yo nos queremos mucho. Yo les voy a decir algo real, el amor es maravilloso y el amor se puede encontrar, los que tal vez no somos maravillosos, somos de Neyo. ¿No? No, sí somos maravillosos. O tal vez sí somos, pero con diferentes ideales. Somos maravillosos, pero en diferentes continentes. Sí, 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 en diferente entorno, ¿no? En diferentes planes de futuro. Ok, suena bien. Continuamos, siguiente punto importante antes de que los soldados detectives aquí empiecen a descifrar el código. Nadie le fue infiel a nadie, no hubo ninguna traición, no hubo ningún... Ningún, oh, Raulito, ya no quiero estar contigo porque grabas con modelos. O Elena, ya no quiero estar contigo porque grabaste con tus amigos, no. O porque besé a Alba, no. Porque el beso que te diste y que me rompiste el corazón. Nada de eso, así que ustedes no se puedan descifrar ni analizar la mirada de Elena que se está viendo al piso o a la derecha o a la izquierda, que está mintiendo, que está inventando. Simplemente, pues estoy en la flor de mi juventud. O sea, soy un jovenazo. O sea, Elena me quería atar y yo no me dejó. Mira, Raul me ofreció una relación abierta y yo le dije que no. Yo no me dejo atar. No, hay que irme a decir eso. Fue al revés. Elena me ofreció una relación abierta y yo le dije que sí y se asustó. Y se asustó. Sí, no, yo le dije de broma un día, ¿una relación abierta, Raul? Y me dijo, déjame pensarlo porque no creo. ¿Dónde firmo? Y luego al día siguiente me dijo, ¿dónde firmo, Elena? Y yo, no. Bueno, algo hay cierto de eso, pero fue de broma. Sí. Fue de broma. O puede que no. ¿Verdad, Elena? ¿Verdad, Raulita? Próximamente relación de tres con modelos. Algo así, ¿sí? Puede ser. No, mentira. No, jamás. A ver, no es algo que yo quiero. No, es broma, es broma, les juro. Estamos un poco nerviosos porque no sabemos cómo contarles esto. No, y además, a ver, espérense. No lo subimos cuando yo lo quería subir, que además era arruinarles la Navidad. Bueno, arruinarles a los que les pueda afectar, que los lo aprecio mucho por estar involucrados en la relación. No lo queríamos subir en Navidad. Tampoco los días después porque era el Día de los Inocentes y tal vez ustedes iban a pensar que era broma. Y nosotros no queríamos tener que decirles que no era broma. Y la verdad no era broma. Ajá, entonces nos esperamos ya hasta ahorita el Año Nuevo. Y bueno, retomando el punto importante, que no hubo ninguna traición, infidelidad, ni cosas malas. O sea, sí, no hubo una razón negativa. Déjeme hablar. No hubo ninguna razón negativa, como dice Elena, porque ni siquiera estaremos aquí felices grabando. Felices, viviendo juntos. Sí, con el puñal clavado aquí en la espalda. Entonces la idea que tenemos por ahora es seguirla pasando bien, seguir compartiendo lo que tenemos en común, lo divertido y ya, ¿no? Disfrutar. Sí, pasarla mejor. Pasarla mejor. Este 2022. Pero pues quitando esa etiqueta, que realmente para mí no significa nada. Es una etiqueta que para ustedes a lo mejor es... O sea, para mí no. O sea, Raúl sigue siendo para mí igual de importante, mi persona favorita. Y pues he compartido mucho con él. Déjate echar la grima. A grima y a milenio. Has compartido mucho, sí, yo también contigo. De hecho, disculpen que no os vengo arreglado para esta noche de gala. ¿Sabes a qué me recuerda esta noche de gala? ¿A qué? Al primer día que fue noche de confesiones, el 31 de enero, que fue cuando llegué a México. Bueno, no llegué al 31, pero empezamos a hacer como confesiones. ¿Siguen juntos? ¿No siguen juntos? ¿Qué ha pasado entre ustedes? ¿Son amigos o no son amigos? Que más que si siguen, que si ya habíamos empezado algo. Sí, que sí, eso, eso. Sí, 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 sí. Estás nerviosa, Elena, tranquila, no pasa nada. No pasa nada, Elena. Continuamos. ¿Qué pasó, Elena? ¿Te entró una basurita al ojo? No. Ah, perdón, pensé que sí. Es que ahorita está mucho polvo. Hay mucho polvo aquí. Mucho polvo en esta casa. ¿Verdad? Desde que tú llegas. Ya. Hay polvo porque Raúl no tira. Hay polvo por todas partes. No, no es cierto, porque es un video serio, Elena. Es serio, ya. Es serio. Es serio. Vamos a decir el punto importante. A ver, vamos a hablar ya un poco más en serio, que digo, todo lo que hemos dicho es en serio, pero no se puede perder la personalidad, ¿no? Y la manera en la que somos y en la que tomamos las cosas, que creo que siempre hemos sido muy parecidos en muchas, que bueno, ustedes ya lo saben. La distancia es un tema que igual desde el principio sabemos que puede ser un pedo. A mí no me gusta tener una relación a distancia, pero ni siquiera tres semanas. Bueno, yo no sé si tener una relación a distancia se considere estar separados un mes o dos, o una relación a distancia que vendría siendo. No, yo creo que incluso puede ser un mes, pero puede ser incluso dos a tres meses. Hay gente que está incluso seis meses sin verse. Sí, o sea, eso yo la verdad no lo entiendo, no sé cómo. A mí me encantaría, digo, no porque sea un obsesivo y que quiera estar todo el día con la persona. Sí, un poco sí, un poco sí. Un poco sí, pero eso de que cada quien, ah, que Elena tiene su vida por allá y yo por acá y luego nos vemos y luego nos vemos en otro lado y luego, o sea, como estaban pintando las cosas, creo que no es lo que ninguno de los dos queríamos, no sé, como que sea que tenga una relación aquí de estar en el mismo canal y caminar juntos. En el mismo país. O al menos continente, o al menos países vecinos. Sí. O no sé, no, no, no. No, pero yo creo que da igual, da igual si es distancia de una isla a otra o si es de un continente a otro. Siento que es lo mismo. Es lo mismo. O sea, porque estás separado de esa persona. Da igual si eres de otro lugar o cerca. Para mí es igual. Y otro punto en contra de eso que nos hemos dado cuenta los dos es que al vivir cada quien en un continente, cuando nos vemos, no hay separación. Todavía estamos juntos. No hay esa emoción que voy a poner perfumito para salir hoy con Raúl. Sí, sí. Si no hemos hablado mucho, Raúl y yo hemos dicho eso, de que por estar, o sea, desde que nos conocimos hasta ahora, hemos estado 24-7 juntos, de que voy a ir a cagar, vuelvo a la habitación y Raúl está aquí en plan viendo la tele. Hola, ¿cómo cagaste? Bien. Sí, entonces es como que siento que hemos pasado de cero a un matrimonio. O sea, te juro que yo siento que con Raúl llevamos seis años y de que ya no, ya hemos hecho todo lo posible para hacer. No, bueno, tampoco. Bueno, casi. En cuanto a intimidad y convivio, creo que ya no se puede superar. Sí, o sea, de que no hay persona que supere lo que he vivido con Raúl, porque he vivido demasiadas cosas en tan poco tiempo. Nadie lo superará. Mucho respecto. Así que cuidadito, perro. Cuidadito. A ver, no, pero eso es algo real, de que no puedes estar en casa de tu amiga echándote perfumito, vistiéndote y diciendo, ay, tengo muchas ganas de ver a Raúl porque hoy es nuestra cita número 10. No, porque ya es vernos y vernos... Matrimonio. Sí, 100% como somos, viviendo juntos y... Que a ver, tiene muchas cosas buenas. Yo no quiero decir todas las malas. Que yo la verdad es que no... O sea, si quisiera tener una relación en el mismo lugar con una persona, sería contigo. O sea, porque es mucho tiempo, mucho tiempo con esa persona, mucha confianza. Te apoya y te quiere tal y como eres. O sea, no estás fingiendo algo. Bien, Elena. Que por otro lado, yo puedo decir que estoy sorprendido por mí y creo que también por ella, de que no nos hemos hartado, porque no nos hemos hartado de estar juntos. Simplemente, pues no sé, hemos dado cuenta de algunos detallitos. Pero que no son problema de la convivencia tampoco ir a ella. No, o sea, la convivencia es 100% buena. O sea... Impecable. Sí, de que yo podría vivir aquí 10 años más y estar feliz y sin problema. Pero pues algunos planes de futuro sí que, pues no cuadran, creo yo. Que yo me quiero ir a subir al Everest. Y Elena dice, no, ¿para qué te vas a matar ahí? Mejor vámonos a no sé dónde. A montar a caballos a no sé dónde. Y Raúl me dice, no, yo no quiero montar a caballos. Yo quiero ir a Qatar al mundial. Y Elena me dice, yo quiero ir a pasear en caballo a una montaña. Y entonces, digo, está bien, es válido. Es solo un ejemplo que les quiero dar. O sea, hay tiempo, yo diría, para todo. Una pareja madura y avanzada y estable puede, pues, compartir planes y hacerlo bien. No quiero decir que sea el pretexto. Pero si van saliendo planes así diferentes, uno tras otro, uno tras otro y diferentes ideas. Y que los dos digan, oye, si me apetece. No, a mí la verdad es que no, yo quiero hacer esto. Pues tampoco cuadra mucho. Ajá, te vas dando cuenta justo que, pues, que dices, bueno, entonces, ¿qué plan? ¿Qué vamos a hacer? Porque también estar a distancia, que es lo que decíamos, es lo que... De modo, yo estoy acá en Hawái surfeando. Y Elena, yo estoy ahorita en las Maldivas. Ah, pues, qué bueno que te ve bien. Ahí luego nos hablamos. Sí. Como que están... Aunque, a ver, a ver, Raúl. Yo no me estoy entendiendo. No estoy entendiendo. ¿Qué? Porque aquí, Raulito, antes de encender la cámara, nuestro plan es no separarnos aún. No sé si me estás echando ya, Raúl. No, 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 no. ¿Tienes planes de irte a surfear Hawái? No, es un decir, es un decir. Sí, porque tampoco se crean aquí que vamos a apagar esta cámara y este vídeo y mañana yo voy a estar cogiendo un vuelo a España porque no. No, porque además lo que yo les queremos decir por lo que estamos grabando esto es para... Pues, para que ustedes vean que se puede terminar una etiqueta, una relación amorosa así en buenos términos y seguir disfrutando lo bueno de la otra persona, que no tiene que ser el 100 o 0. Se puede... Es un intermedio ahí, ¿no? A gusto. Sí. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿por qué, si terminaron, siguen viviendo juntos? Mi roomie. Mi roomie. Elena es buen roomie, la verdad. No, la verdad es que Raulito es el compañero perfecto de piso. Bueno, solamente si eres igual que Raul. Si eres una persona ordenada, puntual... Ah, ¿qué me hablas? ¿Qué me hablas? Si eres una persona puntual, ordenada y que le gusta madrugar, Raulito es el peor roomie. Pero si eres un perezoso... No, a ver, ¿qué mala imagen me estás dando? A ver, Raulito, tú y yo somos el uno para el otro, pero para desmotivarnos. Cuando tú no estás, yo me despierto 7 de la mañana, me baño, me voy a jugar tenis, regreso, escribo parte de mi libro que ya empecé, hago un poco más de pesas, desayuno, salgo a pasear a un perro, leo en el parque... No, voy a decir, una de las razones, les juro, de las... bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, pero de nuestras discusiones reales... La única discusión. O sea, la única discusión, sí, porque de todo lo demás no hay ni una queja, pero... Que Elena es una lenta para todos. No, te les juro que Raul y yo solo discutimos de... Raulito, tenemos esta agenda, está apuntado que a las 6 tenemos que ir a ver... Les voy a dar un ejemplo. ...y no lo hemos hecho. A las pruebas, me remito, Elena, y no hay manera de que Elena lo nieve. ¿De qué tenemos un plato sucio aquí al alcance de Elena? Mira, no. No, 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 mira. ¿Qué haces? No, no, no. A mí me va a sentir así, ¿por qué días? Acaba de tirar dos platos de robo. De Navidad. De Navidad. Les voy a decir lo que pasó. Elena acaba de tirar de una charola un plato tan seco y tan sucio que se cayó en la alfombra y no manchó nada. Porque ya son costras de comida. ¡Qué asco! No vas a enseñar eso. No, no, no. Eso va a dañar nuestra imagen. No, no. No, ese es tu plato. Está muy mal, Elena. La verdad, Elena, ¿me está pollo? Yo te voy a ayudar. No, me estás orden. ¿Por qué crees que de Navidad te regalé? Es que sé que en cualquier momento vas a tirar ese arpaso para allá. Todo aquí te queda. Uno de los regalos de Navidad que le di fue una agenda para que se tectúre. Mira, espérate. Déjame decirlo. Métele por ahí, lavar los platos que uso. Que uso, nada más. Mira, Raúl, te lo juro, eres una persona. No voy a decir el qué, pero a ver. Solo voy a dar un ejemplo. No, estás fatal. Estás muy mal. Tienes una percepción de la realidad que no existe. Mira, un ejemplo. Plan de ayer. Subir foto a Instagram. Subir vídeo a Facebook. Grabar un vídeo. Comprar la dieta. Y grabar una historia a Instagram. De esas cinco cosas... Son tuyas. Ninguna se hizo. O sea, por tu culpa. Yo... No, ninguna se hizo y fue... Yo subí TikTok. Subí... No, 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 no. Subí Facebook. Subí mi vídeo de metas que no lo ve nadie. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Fui al gimnasio. Hice todo al chien, Lena. Y lavé las cosas del desayuno. Bueno. Y te hice de cenar. No, no, no. No. Soy un partidazo. Mira, no intentes. Estás ahí y le di de comer al pájaro. Informes por inbox. Sí, no, a ver. Ahora, para entrar a la recta final de este vídeo. Mucho... Bueno, no muchos, pero los fieles que me conocen más a mí y saben en la manera que me expreso. Se dieron cuenta que en el vídeo que subimos de ya no podemos subir juntos, Lena y yo, porque somos igual y nos jalamos para abajo. De que esto iba mal. Y creo que sí es una razón. ¿Es una razón? ¿De ideas? A ver, yo sí. Sí diría que sí. Porque yo les juro que necesito a alguien que todo el rato esté encima de mí, encima de mí, encima de mí. A ver, yo he estado encima tuyo, pero... No. No, Lena. No he estado encima de mí. No te vayas a pensar así. No, no, no. No, no, no. Quita la mano de mi culo, Rol. Lena, espera que no agarres ese plato. No. El punto es que también si alguien está encima tuyo, encima tuyo... A ver, cuando... Se los voy a poner con ejemplos reales. Los días que yo no quiero ir a hacer ejercicio. Y Lena me está diciendo, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer ejercicio, voy un día feliz. Voy dos días feliz. Pero el tercer día que Lena me está diciendo, ya despiértate, ya no te puedes dormir tarde, o deja de jugar, o deja de hacer esto, ya despiértate. O me pone una alarma aquí a las ocho de la mañana. Es que ya no quiero esto, quiero mi espacio, quiero mi tiempo. Y a Lena le pasa igual otra vez. Pero eso es lo bueno de tú y yo, de que no tenemos a alguien, o sea, no tenemos a una pareja pesada encima tuya de... Ya, limpia eso, ya, esto, ya. Es de, haz lo que quieras, yo hago lo que quiera y ya. Y somos felices así, pero ya, si queremos progresar, es verdad que los dos tenemos que cambiar. Pero cambiar de raíz. Ahora, el problema, o sea, no les quiero decir que es un problema recurrente, que Lena me despierta a las ocho, porque ha pasado una vez en un año, que me despierta y vamos y tal. Entonces, el problema es ese, que Lena dice, se adapta a mi tiempo y yo me adapto al de ella. O sea, nos adaptamos a lo que sea más comodino. Cómodo, sí. Más huevo. Si Raúl me dice, mira, no vamos al gym, vamos a comernos una pizza, yo digo sí. Pero eso tiene que cambiar. Este 2022, los dos tenemos metas y ahora es más, ahora son las 10 y vamos a ir al gym. Vámonos al gym, Lena. Sí, o sea, les juro que tengo el móvil aquí para pedir el Uber, porque vamos a ir. Y bueno, antes de despedir este videazo, agradecer a todos los que han estado pendientes en nuestra historia. Obviamente voy a seguir subiendo videos como siempre lo he hecho. Lena va a seguir su canal, que me da gusto que le haya gustado este camino youtubesco. Bienvenida al mundo, Lena. Obviamente sigan viendo sus videos, por ahí apareceré yo de vez en cuando. Sigan viendo los míos, por aquí aparecerá Lena de vez en cuando, si se porta bien. Y pues ya, ¿algo más que quieras decir, Lena? Yo también quiero dar las gracias a todos los que nos han apoyado, los que han creído esta bonita historia de amor, que para mí no ha acabado. O sea, no es que ahora... ¿Cómo? No, no ha acabado. O sea, sí hemos terminado la relación de Lena y Raúl, no son novios. Pero no significa nada para mí. O sea, Raúlito seguirá siendo el mejor roomie. ¿Estás hablando? No, es broma. Raúlito y yo nos seguiremos viendo, porque México está muy cerca. ¿Verdad, Raúlito? Bueno, yo no estoy entendiendo nada. Solo no vamos a estar tristes por la distancia. O sea, sentimos que es mejor tomar esta decisión ya, antes de que nos separemos, para no estar tristes cuando nos separemos. Exacto. Y para hacerlo más llevadero y pues... Raúlito está invitado a Alemania y a Canarias siempre que quiera. No, no. A ver, así ya se entiende más, porque al principio no se ha entendido mucho. O sea, ya entendieron. No, sí, Raúlito, vamos a seguir estando juntos. ¿Cómo, Lena? No, es que a ver ya, vas a empezar de tóxica, Lena. ¿Verdad? ¿Cómo que juntos, pero no juntos? Que era bromita, era broma. No, a ver, yo estoy emprendiendo el vuelo. ¿Cómo quieres? No, no, no. Mira, tú tienes una cadena exacta de dos metros, así que vas a estar volando así a esto del suelo. ¿Adelatado del pie? No, son bromas. Bueno, que no estén tristes, que esto no es una despedida para siempre, que Raúlito y yo seguiremos... En contacto. Sí, viéndonos y felices. Ustedes no notarán que nada ha cambiado, por ahora. Por ahora. Por ahora, soldados. Soldados, les mando un beso en el Yoyopo. Soldadas, a ustedes un abrazo respetuoso. Y suscríbanse al canal. Y por qué un mensaje a soldados, no, soldados a los dos juntos. Los quiero, a los soldados. Ah, bueno. Porque a ver, tú no vas a estar mandando besos en el Yoyopo. No sabes ni lo que es el Yoyopo. Pues ahora sí puedo mandar besos en el Yoyopo. ¿Qué te crees? Pues no. Bueno, mándales, la verdad es que, pues qué más da, ¿no? Sí. ¿Qué haces? ¿Ibas a decirle algo a los soldados? ¿Y por qué te tapas del otro lado? ¿Quién te va a ver el elefante de allá? Es así, pero como no estabas mirando, da igual. Ok, bueno. Bueno, hasta pronto. Los espero en Instagram. Ahí hay más drama. En Instagram. Adiós.